Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi grito eres siempre tan predecible y algo que no lo sé Así que corre, corre, corre corazón Los nuestros siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás se vuelvan Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me dejó Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Y lo que podía Pero en media puerta se quedó Mi corazón Tú, mi grito eres siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Pero eso, tú siempre fuiste el más feroz Toma todo lo que quieras, pero te pido Y a mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de mal Así que corre como siempre, siento libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!